Mírame Mírame, quien sabe a dónde llegaré Tómame, no hay suelo y a dónde caer Ven, llévame del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Tómame, que el mundo se vino a mis pies Llévame, que hoy ya no me quiero esconder Ven, llévame del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Dame un beso Algo que me haga sin regresar Y llorar en tus brazos al final Y aún hay tiempo para rescatar Día, llévame del dolor Yo la noche cliente Ven, llévame del dolor.